En momentos así que puedo sentir tu lluvia en mí Deseo cantar y entregar lo mejor de mí Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofrenda mi alabanza daré En momentos así deseo fluir en alabanza a ti Deseo cantar y entregar lo mejor de mí Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofrenda mi alabanza daré Con todo mi corazón cantaré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas gritaré Que no hay nadie más Con todo mi corazón cantaré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas gritaré Que no hay nadie más Que no hay nadie más Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofrenda mi alabanza a ti Siempre te daré Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofrenda mi alabanza a ti Me rindo solo, como una ofrenda Como una ofrenda solo para ti Dios Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te copie partir Espero verte aquí Yo te extrañaré